a la solemne ceremonia de entrega simbólica de certificados de los diplomados de la Escuela de Enfermería correspondientes a la promoción 2020. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, la señora Lilian Ferrer, vicerectora de Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la directora de la Escuela de Enfermería, señora María Isabel Catoni, la directora de la Escuela, perdón, la directora de Extensión y Educación Continua de la Escuela de Enfermería, señora Paz Soto, la directora de Investigación y Doctorado de la Escuela de Enfermería, señora Paulina Bravo, la directora de Pregrado de la Escuela de Enfermería, señora Silvia Barrios, la subdirectora de Extensión y Educación Continua, señora María Elisa Muñoz. Nos distinguen, además, con su presencia, académicos de la Escuela de Enfermería, profesionales y administrativos de la Dirección de Extensión y Educación Continua, profesionales egresados de los diplomas y sus familiares. A todos damos una cordial bienvenida a esta ceremonia. El año 2020 estuvo marcado por la pandemia de COVID-19. En este contexto, la actividad de la Dirección de Extensión y Educación Continua se enfrentó a una serie de desafíos derivados de la necesidad de continuar cumpliendo con su misión como actividad universitaria que se vincula con el medio vía programas de formación y capacitación, educando a licenciados y profesionales que deseen profundizar o mantenerse al día en las competencias que caracterizan a su disciplina. Es así como el ámbito de Educación Continua tuvo que transformar todos sus diplomados y cursos de modalidad presencial a modalidad e-learning, con clases en vivo, remotas vía Zoom, en su mayoría, y una minoría a modalidad semipresencial, totalizando 49 programas educativos. Antes de comenzar, invito a todos los egresados presentes a dejar sus datos en la sección Preguntas y Respuestas de este webinar. Envíen su nombre completo, root, correo y diplomado que han finalizado. Al término de esta ceremonia, realizaremos el sorteo de tres premios que no develaremos todavía, pero que serán de gran utilidad para crecer profesionalmente. A continuación, invitamos a la señora María Isabel Catoni, directora de la Escuela de Enfermería, a dirigirles unas palabras. Doctora Lilian Ferret, vicerectora de Asuntos Internacionales de la Pontificia de la Universidad Católica de Chile. Profesora Paz Soto, directora de Extensión y Educación Continua de la Escuela de Enfermería. Doctora Paulina Bravo, directora de Investigación de la Escuela de Enfermería. Profesora Silvia Barrios, directora de Pregrado de la Escuela de Enfermería. Señora María Elisa Espinosa, subdirectora de Extensión y Educación Continua de la Escuela de Enfermería. Un especial saludo también para Nuria Pedras, coordinadora de Bienestar y Liderazgo de la Facultad de Medicina, quien tiene la gentileza de acompañarnos hoy. Académicos y académicas, profesionales que han completado sus diplomados, familiares y amigos. Es para mí un honor y motivo de alegría dirigirles unas palabras en la celebración del cumplimiento de una meta tan importante y loable como es actualizar y profundizar sus conocimientos y habilidades profesionales. Reciban en nombre de la comunidad de la Escuela de Enfermería un cariñoso saludo y muchas felicitaciones. También nuestra admiración y respeto por el esfuerzo personal que significa compatibilizar los roles propios del trabajo, la vida familiar y la estudiantil, sobre todo en un año tan difícil como fue el 2020. Quiero hacer un especial reconocimiento a sus familiares y a todas las personas que los acompañaron y les dieron el apoyo necesario para mantener la mirada en sus metas, vencer los obstáculos y cumplir con las exigencias del diplomado. La pandemia marcó sin duda el año 2020, lo recordaremos siempre, nosotros y las futuras generaciones, especialmente por la forma en que enfrentamos los desafíos. El personal clínico estuvo altamente demandado en la llamada primera línea y quienes trabajan en cargos de gestión o administrativos estuvieron también con una alta presión para apoyar la respuesta a las necesidades de esa primera línea, enfocados todos en salir adelante. En general, enfrentamos una demanda histórica en salud, en una situación de catástrofe sanitaria, luchando no solo por atender a la población, sino por mantener la calidad técnica y humana y sostener nuestra vida personal y familiar. En ese contexto, es un gran logro la ceremonia de hoy en que celebramos el ser exitoso de sus diplomados. Esperamos haber sido una oportunidad para ustedes en este difícil escenario y habernos adaptado eficientemente a la nueva realidad, cumpliendo con sus expectativas. Los felicito por su resiliencia, realmente admirable, la que sin duda les permitió completar su programa en forma exitosa. El desafío sigue siendo que todos puedan alcanzar la mejor salud posible, con el trato respetuoso y digno que todo ser humano merece. Esperamos que eso sea un sello que marque el camino de nuestros egresados en todos los niveles de formación. Nuestros programas son sustentados por una planta académica de excelencia que también ha estado a la altura del desafío y que en la evaluación docente es una de las mejor calificadas de la universidad. Asimismo, se cuenta con una planta profesional y administrativa con alto nivel de desempeño, comprometidos con el servicio a nuestros estudiantes en cada uno de los niveles de formación. Toda nuestra comunidad se siente orgullosa de que nos hayan preferido y que hayan decidido aprender con nosotros el desafiante camino de la formación continua. Y si bien esta preferencia la sentimos como un privilegio, reconocemos también la responsabilidad que significa por lo que estamos en un permanente esfuerzo de mejora continua. Los invito a continuar aprendiendo. Hoy está muy claro que nunca esa tarea termina. Sobre todo con los avances tecnológicos cada vez más rápidos y las profundas necesidades de un cuidado realmente humanizado. Como directora de la escuela, les agradezco sinceramente por confiar su formación continua en la Escuela de Enfermedia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Isabel, por sus palabras. Proseguimos con la señora Carolina Bastías, enfermera de la Universidad de Concepción, quien terminó el diplomado de cuidados de enfermería en el niño y adolescente con cáncer. Ella realizará un discurso en nombre de los estudiantes que hoy finalizan su proceso. Buenas tardes, señora Isabel Catoni, directora de la Escuela de Enfermería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señora Pasoto, directora de Extensión y Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Señora María Elisa Muñoz, subdirectora de Extensión y Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Docentes y tutores de los diplomados 2020. Estimadas y estimados profesionales que han completado sus diplomados el año 2020 y familiares. Queridos colegas y compañeros. Espero que todos estén felices por haber culminado esta nueva etapa de formación en sus vidas, en los diversos diplomados de los que formaron parte. Siempre me pregunto qué sería el profesional de salud sin el deseo constante de aprender más, de descubrir nuevos horizontes mediante lo que otros pueden entregarnos desde su experiencia y estudios. Mi principal motivación para inscribirme al diplomado fue el amor que siento por cada paciente y familia que se cruzó en mi camino. El deseo de poder aportar con lo mejor de mí en su proceso de curación o de partida en este mundo. Me imagino que varios de los aquí presentes comparten aquel sentimiento, además de las ganas de llenarnos de saber y poder cuidar con mejor calidad. Pero sin olvidar el lado humano que tanto nos caracteriza, ese abrazo que reconforte, esa sonrisa que pese a las mascarillas nuestros pacientitos logran visualizar. Me refiero a lo más importante, aquellos pequeños detalles que hacen de la enfermería o nada. Para sorpresa mía, el primer maulo del diplomado que realicé hablaba mucho sobre el cuidado amoroso. Y mirándolo ya al finalizar este periodo de formación, noto la importancia de hacer valer ese cuidado desde el amor a la vida y al prejín. Qué afortunados somos de poder formar parte importante de la vida de otros. Niños, adolescentes, adultos y sus familias ponen en nuestras manos sus vidas. Y qué orgullosa me siento de ver que muchos colegas y compañeros de la salud a lo largo del país dedican horas de su tiempo libre para perfeccionarse, cultivar su conocimiento, para entregar un cuidado integral y digno a todo aquel que necesite de él. Agradezco a cada docente que nos aportó desde su experiencia y conocimiento, que resolvió dudas, que pese a la distancia con sus comentarios, clases, correos y foros, nos traspasaron la pasión que sienten tanto por enseñar como por la enfermería y el cuidado de otros humanos. A modo personal, cuando comencé el diplomado me encontraba en Concepción, trabajando en forma intermitente. El contar con esta formación extra me dio la posibilidad de participar en un concurso público y adjudicarme a un puesto un poquito más lejos de mi casa, pero en el servicio que roba cada pedacito de mi corazón, mi querida oncología infantil. Espero que a ustedes, el diplomado que han realizado, también les abra las puertas a sus sueños, les otorgue herramientas para cuidar con conocimientos actualizados, que siembren ustedes el deseo de aprender más, para crecer en lo personal, profesional y por consiguiente entregar un cuidado día y de calidad a cada paciente del que somos responsables de nuestra vida profesional. Para finalizar, les invito a pensar en aquello que les motivó a querer volver a estudiar, a especializarse un poquito más en lo que les apasiona y en cómo con los nuevos conocimientos adquiridos o los reforzados durante el periodo de formación, ayudarán a que cuidemos con mayor seguridad y amor a nuestros pacientitos. A seguir creciendo como equipos, dignificando la atención a nuestros pacientes. Desde el mágico y frío sur de Chile, me despido y muchas gracias. Agradecemos a Carolina por sus palabras. Enseguida procederemos a hacer entrega simbólica de los certificados de los diplomados de la Escuela de Enfermería a los alumnos egresados de la promoción 2020. Diplomado en Prevención y Control de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud. Este diplomado tiene como objetivo mejorar continuamente la calidad y seguridad en la atención de la salud a través de la profundización de conocimientos y el desarrollo de estrategias de intervención para prevenir y controlar las infecciones intrahospitalarias. Quienes realizan este diplomado están en condiciones de tomar decisiones en salud de acuerdo a las tendencias epidemiológicas de este tipo de infecciones. Diplomado en Dirección y Coordinación de Servicios en Enfermería. Quienes obtienen este diplomado adquieren y profundizan conocimientos de dirección estratégica acorde a las tendencias y desafíos actuales de las instituciones de salud. Asimismo, pueden aplicar herramientas para mejorar el desempeño de la organización, identificando los procesos claves en la gestión del personal y los recursos. Diplomado en Atención en Urgencias, Emergencias y Desastres. Los profesionales que obtengan este diploma serán capaces de otorgar cuidados inmediatos a los pacientes en situaciones de urgencia, emergencias y desastres. Diplomado en Soporte Vital y Respiratorio en Urgencias. Este diplomado forma profesionales para que, con la mejor evidencia disponible, sean capaces de generar respuestas efectivas a las necesidades de salud de la población en situación de riesgo vital. Diplomado en Enfermería en el Adulto y Adulto Mayor Hospitalizado. Quienes obtengan este diploma contarán con los conocimientos teórico-prácticos específicos y actualizados de los problemas de salud más frecuentes del adulto y del adulto mayor que requiere de hospitalización en unidades de atención médico-quirúrgicas. De la misma forma, podrán aplicar elementos de la atención segura en estos pacientes. Diplomado en Cuidados Avanzados de Enfermería en Niños con Problemas de Salud Graves. Este diplomado otorga los fundamentos teóricos para garantizar cuidados avanzados de enfermería basados en evidencia y la atención humanizada y de calidad en niños con problemas de salud grave que requieren hospitalización en unidades de paciente crítico-pediátricas. Diplomado en Fundamentos Basados en la Evidencia para los Cuidados de Enfermería en Unidad de Paciente Crítico. Este diplomado permite conocer los principales problemas de salud de pacientes adultos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, además de los cuidados de enfermería basados en evidencia, aplicando la metodología de práctica avanzada en evidencia para resolver preguntas que surgen en la práctica clínica habitual en unidades de paciente crítico. Diplomado en Cuidados de Enfermería del Niño, Niña y Adolescente con Cáncer. Este diploma permite comprender los fundamentos teóricos para el desarrollo de un cuidado de enfermería integral oportuno y de calidad en niños, adolescentes que padecen cáncer con una mirada en ellos también y en sus familias. Diplomado en Herramientas para Mejoramiento Continuo de Procesos en Servicios Críticos de Salud Este diplomado permite desarrollar una propuesta de implementación de un proyecto de mejora en la atención de salud, aplicando herramientas de mejora continua en los procesos diarios de servicios críticos para una atención más segura, de calidad, pese a los recursos limitados y con el centro en el paciente. Diplomado en Cuidados de Enfermería del Paciente con Daño Renal Agudo en Terapia de Soporte Renal Quienes egresan de este diploma adquieren las herramientas para planificar el cuidado de personas con problemas de injuria renal en contextos de unidades de cuidado intensivo y de soporte renal aguda basándose en la evidencia científica actual y disponible. Diplomado en Actualización en el Cuidado de Enfermería del Recién Nacido de Pretérmino Este diplomado tiene por objetivo actualizar los conocimientos y avances diagnósticos terapéuticos relacionados al cuidado integral de enfermería del recién nacido de pretérmino. Además, se adquieren las herramientas necesarias para gestionar los cuidados de enfermería del recién nacido de pretérmino para brindar una atención de calidad basada en la evidencia científica disponible. Diplomado Interdisciplinario en Cuidados Paliativos, Bases Teóricas y Prácticas Este diplomado consta de una parte teórica y práctica. En cuanto a lo primero, se entregan conocimientos para analizar los elementos centrales de los cuidados paliativos y entender el desarrollo y contexto en nuestro país. Además, se entregan herramientas para evaluar las necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales de las personas con enfermedades avanzadas y sus familias y para aplicar estrategias de intervención básicas para el control de síntomas y alivio del sufrimiento. Diplomado en Gestión de Estudios Clínicos El profesional que obtiene esta certificación podrá realizar una conducción efectiva de los estudios clínicos a través del análisis de las bases conceptuales, la distinción de los aspectos claves del proceso y la evaluación de las estrategias y herramientas para definir los protocolos de estos estudios. Felicitamos a todos los egresados de los programas que en este complejo tiempo decidieron seguir fortaleciendo sus carreras y actualizando sus conocimientos mediante los programas que la Escuela de Enfermería ofrece a través de su dirección de extensión y educación continua. Nuevamente y por un tiempo de cinco minutos invitamos a los egresados a enviar sus datos en la sección Preguntas y Respuestas para participar en el sorteo que se realizará al final de la ceremonia. Les pedimos que dejen su nombre, root, email y diplomado que finalizaron. A continuación, la psicóloga encargada del programa de bienestar y liderazgo de la Facultad de Medicina UC, señora Nuria Pedrals, nos presentará a la charla Los desafíos del liderazgo en pandemia. ¿Cómo enfrentar la incertidumbre en este complejo escenario? Señora Pedrals, adelante. Nuria, tienes que activar tu micrófono. ¿Todo bien? Ahí sí, ahí sí. Sí, ¿cierto? ¿Se ve? Se ve. Sí, algo dice con el respecto, bueno, no sé lo que dice ahí. La escritura ha destacado. Ahí está muy bien. Está bien, ya. Hola, hola a todas y todos en esta ceremonia. Me sumo a las felicitaciones que hizo Isabel, en realidad. Terminar un diplomado en esta circunstancia es muy bueno. Yo creo que ayuda no solo al ánimo, sino a las oportunidades que se abrirán a partir de hoy. Y me encantó la manera en que Carolina coloca estos deseos de las personas de salud y de seguir aprendiendo. Yo creo que trabajo en el área de la salud hace muchos años y eso es parte del ADN de la gente que trabaja en salud. Yo les traigo una mini charla que algunos de ustedes deben haber escuchado algunas de estas cosas que yo vengo diciendo desde que partió la pandemia. Está preparada con cariño y espero que sea de utilidad en estos momentos en que uno abre los ojos al mundo a ver qué oportunidades se abren con este nuevo título que tengo. Y les quería contar que efectivamente a nivel del mundo hay una preocupación especial por el bienestar psicológico de las personas. Esta pandemia nos ha dejado no solamente un sufrimiento por las muertes y por todo lo que eso ha implicado en términos económicos, sino que también hay una huella psicológica en nosotros que ya lleva más de un año esto. Y de hecho hay empresas o consultoras grandes que han dicho que se produjo una suerte como de fatiga pandémica, una desilusión enorme porque yo creo que todos teníamos una esperanza grande en que no iba a pasar tan gravemente la segunda ola. Con esto de las capacunas o de los que nos habían dicho quizás no lo íbamos a sufrir tanto y por eso de alguna manera la incertidumbre solo ha crecido estos últimos meses. Nosotros los que están en la región metropolitana seguimos en cuarentena. Yo tenía la pequeña esperanza de que iban a abrir hoy día alguna cosa, pero no abrieron nada. Por lo tanto esta cosa, esta sensación de que no se acaba o de que nadie te cuenta qué es lo que va a pasar, nos tiene cansados. Y yo pongo esta metáfora que no sé si es que hay alguien que alguna vez se ha dedicado al montañismo, en mi época me dedicaba yo a eso. Y los montañistas tienen esta cosa de la falsa cumbre, que cuando uno está con un esfuerzo tremendo pero gastando toda la energía que ya no tiene, llega a un cerro y uno dice ya, llegué. Y uno descubre con profundo pesar que no es verdad, que faltan todavía muchos metros para alcanzar la cumbre. Siento que eso es lo que le ha pasado a la humanidad entera, como que de alguna manera la desilusión tiene que ver con eso, con el agotamiento. Al principio del año pasado, la primera línea y estábamos todos tan concentrados en cuidar a los enfermos, en ver cómo hacerlo, arreglar, para que los alumnos pudieran seguir estudiando, que teníamos una energía increíble. Pero este año las cosas han sido parecidas o peores al año pasado, básicamente por el cansancio en que la humanidad entera está. Y por eso quisiera concentrarme un ratito bien chico respecto a cómo nosotros los seres humanos reaccionamos frente a la incertidumbre y frente a las crisis y nuestra biología está preparada efectivamente para recibir amenazas, para atender a las amenazas, pero lo que nuestra biología hace es que atiende las amenazas, nos repleta de cortisol, prepara el cuerpo para reaccionar y esa amenaza se supone que pasa. Pero lo que ha pasado ahora es que ha permanecido durante mucho tiempo, más de un año, entonces nuestro cerebro está muy cansado. Hay personas que reaccionan mejor frente a la incertidumbre, pero en general la biología no está hecha para tanta incertidumbre. Hoy, más que el año pasado diría yo, hay bastante certeza de que todavía no tenemos todas las respuestas que quisiéramos. ¿Desde ya cuándo va a terminar esto? Y por eso aludo a este señor que dice que la biología nuestra hace que sobreestimemos las amenazas. Y por eso de alguna manera le prestamos tanta atención a las noticias que en forma permanente nos asustan más y más. A veces subestimamos las oportunidades, y se los traigo porque ustedes están en un momento de la vida de mucha oportunidad para ustedes, y va a ser una decisión personal que hacen con lo que acaban, con el esfuerzo que acaban de terminar. Porque en la biología, en ustedes, actúa poniéndole una lupa enorme a las dificultades, a lo malo. Así funcionamos, pero nosotros tenemos la voluntad para que eso no ocurra. Y por eso tenemos que conocer que nuestra mente es la que impacta nuestras emociones. ¿En qué ocupamos nuestra mente? ¿Cuánto de esta capacidad que tiene la mente para darle vuelta a las cosas impacta negativamente en nuestra mente? Una de las cosas que este autor señala es que una mente negativa jamás te dará una vida positiva, y esto, hoy, dadas las condiciones en las que estamos, es más cierto que nunca. Uno puede dejarse contagiar y arrastrar por tanta negatividad que nos rodea. Y yo los invito a ser contracorrientes, a pararse y decir, no, esto va a ser transitorio, esto es una pandemia que va a ser transitorio, y vamos a salir fortalecidos de esto. ¿Y cómo podemos hacer eso? Primero tenemos que saber que nuestra mente nos hace constantes trampas, porque permanentemente estamos en esta capacidad que tiene infinita de inventarnos catástrofes. Todo el rato esta cosa como quedamos pegados, y por qué no le dije, y por qué lo hice, y quizás debiera haber aceptado esto, y para qué me meto en más líos de los que me meto, y por qué sigo haciendo esto, y por qué sigo haciendo lo otro, eso nos pasa a todos. La mente funciona así. Funciona de esta manera. Y ahora esto de la pandemia la empeoró, entonces nosotros estamos todo el rato pensando qué pasa si nunca más volvemos a lo que era, qué pasa si no logro encontrar trabajo del que me gusta, qué pasa si me despiden, porque están despidiendo por todas las, qué pasa si no logro conocer a alguien, por ejemplo estoy soltera, qué pasa si haber estudiado no hace ninguna diferencia, qué pasa, qué pasa sí, qué pasa sí, qué pasa sí. Todo el rato, todo el rato, a veces nos quedamos incluso despiertos con estos pensamientos que no cesan en nuestra mente. Y para que ustedes sepan, nuestro querido cerebro no distingue entre si está pasando o lo estoy pensando, y por eso los circuitos neurológicos que graban este constante pensamiento tiene un impacto tremendo en nuestra emocionalidad, en nuestro nivel de energía, en nuestra apertura frente a las oportunidades. Así que hay que aprender a calmarla. Ahora, eso tiene un impacto generalizado en distintas maneras. Nosotros hay algunos que este cansancio ha significado que duerman menos, tengan más dolores de cabeza, tengan trastornos del apetito. Otras personas han tenido mucha dificultad para concentrarse. Imagínense cuántas veces ustedes habrán abierto un libro y están preocupados por alguna razón, o son mamás con estos niños que están en el colegio, en sus casas, y uno vuelve a leer no sé cuántas veces las cosas que tiene que leer. Porque estamos, estamos con la mente en muchas cosas. Hay personas que le han dado por aislarse, otras personas que se han puesto más irritables, más lábiles. Este miedo puede ser bueno en el sentido de que nos permite cuidarnos. Tantas veces que hemos escuchado que en la medida que seamos cuidadosos con las normas y los protocolos que ya se sabe que nos cuidan de contagiarnos, eso tiene que ver con un nivel de alerta que es el miedo. Yo no quiero contagiarme, por lo tanto me lavo las manos, mantengo el distanciamiento y uso la mascarilla. Eso está súper bien, pero hay veces que las personas avanzan con su miedo un poco más allá y empieza eso a interferir con su vida cotidiana. Y por eso yo les traigo a este señor que viene del año 90. Este es un hombre, un gran hombre. Él escribió varios libros. Uno del más famoso es Los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Tengo la seguridad que muchos de ustedes lo deben haber leído, pero lo que él dice sigue siendo tan válido. El líder, ustedes, en las posiciones que van a estar y que están actualmente, son líderes. Muchas personas van a dejarse influir por ustedes. Y para eso, lo primero es liderarse a sí mismo. Nosotros tenemos que aprender de verdad, de verdad, a liderarnos a nosotros. a decidir cómo queremos llevar nuestra vida. Cómo queremos que nos impacte lo que estamos viviendo, esta pandemia. Cómo quiero que me impacte. Y por eso, si es que ustedes quieren influir positivamente en sí mismos, en los demás, en sus estudiantes o en sus pacientes, la victoria privada, es decir, gestionarse a sí mismo, es antes que cualquier otra victoria. Y para eso, lo que tengo que gestionar son, primero, la tentación irresistible de contagiarme a través de toda la negatividad que circula, que se escucha. Tanto pesimismo que hay. Esta cosa como de permanentemente cuestionar vacunas, cuestionar horizontes, cuestionar posibilidades, todo el rato. Entonces, hay que manejar la rabia que a uno le puede venir, la desilusión, la frustración por no poder salir desde ya, el agobio, el cansancio que estamos viviendo e instalar con voluntad, con un esfuerzo que sí vale la pena, la calma, tan necesaria, el optimismo, tan necesario, la esperanza, la amabilidad, la generosidad, el ayudar a los demás, el entender que los demás no reaccionan igual que nosotros. Y por eso, esto de haber vivido el diploma vía Zoom, tantas cosas que quizás echaron de menos los cafecitos con sus compañeros, conocerse un poco más, la presencialidad con los profesores, las conversaciones informales, porque lo que ha hecho el Zoom, que ha sido una bendición durante todo este periodo, lo que nos ha sacado es la fortaleza que da el encuentro con el otro. El encuentro con el otro me permite a mí comunicarme con el otro, porque cuando yo me comunico con el otro, solo las palabras que yo puedo escuchar vía Zoom, solo conforman el 7% de la comunicación. Ahora nos estamos comunicando por estas ventanitas y yo alcanzo a ver unas tres de ustedes, mamá, nadie más. Ni siquiera les veo los ojos, la mirada es algo que me conecta con el otro, lo echamos de menos. Y eso nos hace cansarnos, porque nuestra biología lo que hace vía Zoom es que intento entender si ustedes están escuchándome o si ya se fueron con su celular, si están aquí o no están, y mi biología me hace eso, y por eso después de las clases Zoom o después de las reuniones Zoom termino más cansada que antes. Incluso hay autores que hablan de una amnea por Zoom, es tanto lo que la gente se concentra que deja de respirar. Y por eso les traigo este caballero gran psicólogo norteamericano que dice que la vida se diferencia significativamente si podemos disciplinar nuestra atención. ¿A qué le pongo foco? Eso es lo importante. ¿Dónde pongo el foco y mi cerebro en la vida? En general, a lo que me está pasando, digno de celebrarse, bueno, o a las pequeñas cosas por las cuales yo hoy puedo agradecer, o todas las contagios que tengo de tanta gente que habla de todos los males que no solamente están pasando, sino que van a venir. Y los invito a ver esta persona, ella es Bárbara Fredrickson, ella hizo una teoría maravillosa que habla si es que nosotros transitáramos a través del esfuerzo y la voluntad con emociones positivas en la vida. Las emociones positivas son aquellas que movilizan a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a todo nuestro ser, a acercarse a aquello que produce la emoción positiva. Por eso nosotros como personas debiéramos ser provocadores de emociones positivas, porque a las personas les gustaría acercarse a nosotros, les gustaría escucharnos, hacernos caso, seguir nuestro liderazgo. ¿Qué es lo que hacen las emociones positivas? Si es que tú estás en un emocional positivo y ustedes lo han vivido todo, en una reunión rica donde hay alegría, donde hay confianza, donde hay interés, en una sala de clase donde hay un clima cuidadoso, amoroso, donde yo pueda confiar, donde yo pueda preguntar todo, el cerebro se abre. Se abre, es tanto lo que se abre que entra y te hace fuerte, y por eso ella habla de la ampliación del repertorio, nos pone más sanos, nos pone más resilientes, nos permite tener mayor cantidad de intereses, resolver problemas más complejos, memorizar más, tener más habilidades, ser más empáticos, tener relaciones más nutritivas, mejores con los demás. Y las emociones positivas son estas diez las que ella estudió. Me encantaría que ustedes, cada uno de ustedes en su asiento donde están hoy día sentaditas. Vean, las emociones de una columna, la alegría, la gratitud, la serenidad, el interés, la esperanza, el orgullo, el sorprenderse y la inspiración producen la conducta de la otra columna, es decir, la alegría, la energía, la esperanza promueve los cambios positivos, la inspiración aspira a la excelencia. ¿Qué necesitaré instalar yo, hoy, en mí primero, para seguir adelante con más fuerza, con más energía, en mi equipo, en mi familia, en mis hijos? Llévense, saquenle foto a esto, llévenselo a sus casas, conversen en sus familias respecto a esto, para que vean lo bueno que es esto. Las personas que influyen positivamente predicen una excelencia en su propio desempeño y en los desempeños de los demás de una manera increíble, esto lo estudió King Cameron y él dice que la energía positiva es cuatro veces más predictor de excelencia en el desempeño como persona y líder que la información. Es decir, si ustedes logran tener esa energía, generarla en los demás, van a tener una productividad y un resultado impresionante, no solo en el bienestar de los demás, sino también en los resultados que ustedes esperan obtener. Y por eso hay que pasar la vida en el cuadrante alto y positivo, sabiendo que la energía fluctúa durante el día, pero lo importante es reconocer y decir qué me carga de energía, qué me saca mi energía. Cosa que si me pasa algo que me quita toda la energía en la mañana, rápidamente saber qué tengo que hacer para recuperarme, no permitir que ese día se termine mal porque no fui capaz de instalar a través de la voluntad algo que me haga bien, algo que favorezca mi recuperación. Y por eso todos tenemos capacidad para ser energizadores y para ser desenergizadores. Ahora, hay personas y ustedes todos conocen que transitan por la vida siendo kriptonita con los demás. Son esas personas críticas que solo ven los problemas que nunca sonríen, que son más bien distantes, que son poco flexibles. No queremos ser así, no, porque no, porque eso no les genera bien ni a nosotros ni a los demás. Los energizadores son esas personas que son las que ayudan a florecer a otros, que son agradecidos, humildes, que ven las oportunidades, que son entusiastas, que sonríen, que le dan ánimo a los demás, que ven las fortalezas en mí, en los demás, y que dan esta retroalimentación honesta que es tan necesaria pero con un cuidado y un respeto maravilloso. Y una persona positiva genera un ambiente, un ambiente inspirador. He aprendido que la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca olvidará cómo los hiciste sentir. Y menciono tanto esto porque ustedes están titulándose. Si uno logra ser una mujer, una persona positiva, son personas valoradas en el mercado laboral de una manera impresionante. Personas así se necesitan hoy más que nunca. Porque no solo importa lo que uno sabe, sino que el cómo uno es. Y eso es lo que yo quiero contarles eso. Ahora, esta autora vuelve a confirmar lo que dice Fredrickson y se las traigo a esta diapositiva porque dicen que las personas felices o las personas que mantienen este nivel de positividad les va mejor en la vida. Son más creativas, manejan mejor el estrés, tienen más apoyo social, son mejores líderes, tienen más capacidad para resolver problemas, están más calmados para enfrentar la adversidad y para ver la posibilidad donde otros no la ven. Y por eso les traigo este concepto. Este concepto es un concepto que me encantaría que lo aprendieran a usar en sus equipos consigo mismos, con sus estudiantes, con los que ustedes encuentran, con sus familias, con los niños chicos, los niños grandes. En esta coyuntura necesitamos hacer una pregunta, ¿cómo puede uno prosperar? y así mejorar el bienestar cuando la vida se ha detenido. La evidencia científica, la literatura, la experiencia señala que lo importante en estos momentos es desarrollar este concepto, capital psicológico, para ayudarnos a navegar a través de la tormenta. ¿Qué significa? Significa desarrollar cuatro grandes atributos, la autoeficacia, la esperanza, el optimismo y la resiliencia. ¿Qué es la autoeficacia? La autoeficacia es cuando uno dice yo soy capaz de hacer esto, ¿sí? La vida que me tocó me la puedo, pero uno va enseñando esto, esto no nace así, uno va enseñando o aprendiendo esto a través de los pequeños éxitos y uno como mamá sabe cómo hacerlo con sus hijos, cómo ofrecerles una experiencia que vayan teniendo éxitos graduales. Lo mismo lo hacemos con los estudiantes. En los equipos también es importante hacer sentir a las personas que trabajan con nosotros, que viven con nosotros, que son capaces de hacer lo que les toca hacer. Dar esa oportunidad para que las personas se sientan capaces. Esto da una fuerza tremenda. La esperanza. Pero no es la esperanza que es un sueño, ¿no? Es una esperanza que implica una ruta y una voluntad férrea para lograrla. A pesar de los obstáculos, a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que me digan que tú no lo vas a lograr, tener la sensación de que si yo me pongo un objetivo concreto, tengo la capacidad para planificar y para generar las vías. Y si se me enreda el camino en la mitad, me genero otro camino. Le enseño eso a los demás. Trabajo en equipo para lograrlo. Esa gente que tiene esto, que tiene una fuerza que sale de adentro, son tan atractivos, tan necesarios hoy día. El optimismo. No solo el optimismo disposicional, que es esta cosa como decir, sí, no, yo de verdad pienso que vamos a estar mejor. No solo es. El estilo atribucional optimista, que es cuando yo soy, cuando yo, al contrario que los pesimistas, que cuando tienen un éxito dicen, esto fue por suerte, esto es transitorio, ya se me va a pasar. Los pesimistas típicos que dicen, no, a mí siempre me pasa esta cuestión. no logro salir adelante con mi existencia. El optimista no. Cuando veo un fracaso dice, esto es transitorio, yo me puedo hacer cargo de esto. Yo puedo aprender a hacerlo mejor. Veo, en forma realista, en qué situación estoy. Y veo, cómo hacer para salir de ahí. Porque el optimista tiene un juicio de realidad tremendo. Pero tiene una atribución de que lo que me pasa malo es puede es transitorio. Es específico acotado a un área de mi vida. Por lo tanto, puedo cambiar la situación. Seligman hizo una intervención preciosa en el año 1999, por ahí, en el principio del año 2000, con un grupo grande de chiquillos vulnerables, en donde solo le enseñó estilo atribucional y marcó una diferencia increíble en su generación. Los invito, hoy día ustedes son la generación de la pandemia. Sean optimistas. Esto es aprendible. Van a marcar una diferencia en sus vidas y no solo en sus vidas, sino que en todos los que la rodean. Porque el primer paso para la solución de los problemas es el optimismo. Basta creer que se puede hacer algo para tener ya medio camino hecho y la victoria más cerca. Hay una serie de estudios para que latearlos con esto, pero en que el optimismo interviene incluso en la salud de las personas. Y por eso, desarrollar un estilo explicativo, optimista, es un gran avance hacia la efectividad, porque lo que ustedes van a necesitar en este mundo, es adaptabilidad y flexibilidad. El optimista logra eso. Porque va habiendo posibilidades, además, si es que se le van cerrando cosas, va abriendo otras. Hoy, eso es fundamental. Las personas que tienen esto, en los trabajos las cuidan. Vale oro esto. Y por último, la resiliencia que ustedes seguramente lo saben, que es la capacidad de recuperarse, pero no recuperarse lento, recuperarse rápido, ese es el punto. Recuperarse y aprender, salir transformado, pero rápidamente. No sirve demorarse. Y por eso, en tiempos de cambios como este, quienes están abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe, porque este mundo en el que estamos viviendo es un mundo que ya cambió. Este constructo hace referencia a las personas que realizan una valoración positiva de las circunstancias y de la probabilidad de éxito basado en el esfuerzo y la perseverancia. Eso necesitamos, más que nunca. Este señor, yo lo admiro profundamente, es Richard Davidson, no les voy a contar toda la teoría porque, pero él plantea que el bienestar es una habilidad que se aprende, que se practica y que se fortalece todos los días y que eso es lo que hace la diferencia. Y está profundamente relacionado como yo me vinculo con los demás, con la generosidad, y nosotros estamos en un rubro donde podemos hacer de eso nuestro motor de vida. Pero una de las cosas que él dice como punto de partida para favorecer el bienestar es dejar de catastrofizar respecto al futuro y dejar de culparnos respecto a cosas del pasado y centrarse en el presente y hacer del presente toda mi vida. foco, foco mental, calma mental. Ahora, este foco, todos tenemos momentos de distracción, por eso les traje este cuestionario, pero esto es como, por eso, cada vez que yo me sienta que estoy con mi mente en demasiadas cosas, tráiganla al momento presente. Nuestros cerebros están hechos para conectarse con el otro, por eso, las personas que logran conectarse vía Zoom o vía todo lo que nosotros hoy vamos a tener que aprender a hacer de una manera diferente y nueva, tendrán su futuro en sus manos. Una de las cosas que me encantaría que ustedes cuando se vinculen con los demás, pero primero consigo mismos, es que vean la fortaleza que tienen. ¿Qué hacen ustedes muy bien que agrega valor en la empresa, en mi equipo, en la familia y que es difícil de copiar? No es una pregunta fácil de contestar, pero muy necesaria. Porque uno crece en la medida que sabe, conoce sus fortalezas y las hace desarrollar. ¿Por qué ser experto en mi fortaleza? porque me mantiene lleno de energía. Y las preguntas es, ¿qué es lo que más me gusta, lo que mejor hago, lo que más se necesita? Háganse esas preguntas. En un trabajo basta un 30% de mi jornada trabajar en sus fortalezas para mantenerse energizado. Y cuando uno trabaja en sus fortalezas, las conoce y las utiliza, uno se siente muy bien, uno se siente congruente, energizado, eficaz, intrínsecamente motivado. El problema es que hay muy poca gente que las conoce, porque uno está más concentrado en tratar de mejorar sus debilidades. Cambien el foco, cambien la atención, descubran sus fortalezas y dedíquense a ellas con pasión. Practiquen, practiquen, practiquen. No se trata de forzar lo positivo, no, se trata de estar abierto, abierto a quien son, abierto a conocer las fortalezas de mi equipo, de con quien vivo, de con quien trabajo. Ser apreciativo frente a eso, valorar eso, mirar primero eso más que la debilidad en el otro, más que la debilidad en mí, ser curioso, interesado, de verdad, en ser cercano y accesible, auténtico y claro. Pero si es que uno tiene un día malo o un momento malo, deténganse, los cerebros se resetean. Solo con esto, paren, respiren profundo, cuatro inhalaciones, retienen la respiración en cuatro segundos, cuatro exhalaciones, obsérvense en qué están, vean cuáles son sus posibilidades y prosigan. Hagan esto cuantas veces sea necesario durante el día. Pero ¿qué pasa si la vida nunca vuelve del todo a como era antes del coronavirus y si esta epidemia es un punto inflexión y después de ella el mundo nunca es el mismo, más importante o al menos más optimista? ¿Qué pasaría si el mundo pudiera salir de esta crisis mejor que antes? Este señor dice si miramos hacia atrás a la historia siempre hemos prosperado después de algún evento mundial importante y este no será la excepción. Solo un momento en el que nosotros como la especie resistente que somos tendremos que establecer un nuevo rumbo en la forma en que vivimos y trabajamos. Gran oportunidad. La generación de la pandemia, ustedes también son parte de eso, de la generación de la pandemia. La gente dice, el Harvard Business dice que es probable que las personas que vivieron estudiando esta pandemia producto de todo lo que vivieron van a ser grandes personas que van a contribuir porque es probable que estén atentos, más atentos a las emociones de los demás y habiendo sido probados a una edad muy temprana quizás traigan esta mezcla especial de resistencia y humanidad. Tan necesario, ¿cierto? tan agradable un mayor nivel de empatía y de adaptabilidad. Grandes fortalezas. Y por eso la invitación es traer lo mejor de nosotros mismos hacia adelante en un momento de dolor, de agitación, de angustia. Podemos elegir conscientemente traer lo mejor de nosotros mismos al día. Tal vez no todo el día, tal vez no en cada momento, pero hacer lo que está dentro de nuestra capacidad para sacar esas cualidades dentro de nosotros que traen bondad. Bondad primero a nosotros mismos y bondad a los demás. Este es el poder de nuestros valores más profundos hechos realidad por las capacidades que cada uno posee en un hermoso y particular conjunto. Muchas gracias y éxito en esta nueva etapa que comienza hoy. agradecemos profundamente a la señora Nuria Pedrals por esta interesante exposición. En este momento invitamos a la directora de Extensión y Educación Continua de la Escuela de Enfermería, señora Paz Soto, para que les dirija unas palabras a los egresados. Paz, tu micrófono, por favor, activa tu micrófono. Siempre me olvido, disculpen. Serán Lilian Ferrer, vicerectora de Relaciones Internacionales de la Pontificia y Universidad Católica de Chile. Señora Isabel Catone, directora de la Escuela de Enfermería de la Pontificia y Universidad Católica de Chile, autoridades de la Escuela de Enfermería. Señora María Elisa Muñoz, subdirectora de Extensión y Educación Continua de la Escuela de Enfermería de la Pontificia y Universidad Católica de Chile. Académica, docentes y tutores de los diplomados del año 2020, profesionales de la Escuela de Enfermería y equipo de la Dirección de Extensión y Educación Continua. Estimados profesionales que han completado sus diplomados del año 2020, familiares, amigos. Reciban todos ustedes un cordial saludo de mi parte. Con mucha alegría quisiera dirigirme especialmente a quienes son el centro de esta ceremonia, los profesionales que hoy nos acompañan, expresándoles mis sinceras felicitaciones por continuar su formación y terminar su diplomado en tiempos tan difíciles como fue el año 2020. Como ya se ha dicho, es el año de la pandemia por COVID-19, en que el país y el mundo se vio enfrentado a una verdadera plaga que tuvo su origen en la ciudad china de Wuhan a finales del año 2019 y se extendió por todo el planeta en cuestión de meses, provocando confinamientos masivos, muchas muertes y una crisis sanitaria inimaginable en estos tiempos y que, por cierto, aún continúa un año después. Ustedes han sido capaces de adaptarse y transformar una tremenda amenaza como la que estamos viviendo actualmente en una oportunidad para mejorar y escoger la educación continua como un medio para expandir y profundizar sus conocimientos y habilidades, actualizándose con las últimas novedades científicas, incluyendo tecnologías específicas e innovaciones. En este momento, aunque no se escuche por lo menos con las manos, los invito a todos a aplaudirlos como se merecen. Así que, falta aplausos para ustedes. También quiero agradecerles por elegirnos como universidad y como escuela. Ustedes nos comprometen a ir más allá de la continuidad de estudios y de la entrega de una formación de calidad diversa y pertinente. El camino señalado en estos tiempos en que predomina la tecnología digital requiere el diseño de actividades de educación continua de alto nivel formativo, funcionales e innovadoras como una forma directa y efectiva de acercar el conocimiento superior al mundo laboral. Esto permite ofrecer diferenciación profesional, muy importante para los profesionales que están en ejercicio actualmente. Para ello, una de las exigencias fundamentales es la utilización de los mejores recursos tecnológicos para la gestión educativa. Este es el llamado formativo, perdón, este es el llamado rol formativo de la educación continua, en que se crean espacios educativos hechos a la medida de los estudiantes y a la medida de los tiempos que vivimos y ofrecer múltiples alternativas de formación que les permitan acceder a logros formativos que muchas veces son difíciles de conseguir en el plegado. En este punto, no puedo dejar de mencionar a sus docentes y tutores, que son los que hacen posible que el rol formativo suceda. Como dice el profesor Vizcaíno, en la educación a distancia uno de los mayores desafíos lo representa el rol del docente por ser el mediador y facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Debe desplegar todo su potencial para ofrecer una asesoría académica que aporte el proceso de construcción de aprendizajes que cada uno de sus alumnos debe experimentar. Además, el docente debe estar en condiciones de superar la distancia con los alumnos utilizando esa distancia como elemento positivo para el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje. Por lo que la distancia no se convierte en un impedimento para que el estudiante aprenda, sino en un espacio más que acreciente el desarrollo cognitivo a través de los diversos medios y modos para el logro de aprendizaje. Queridos docentes y tutores presentes, reciban nuestro profundo reconocimiento por su labor tan vital. Por otra parte, hay un desafío que tiene otro calibre y que es tan importante como el anterior. Es el rol social de la educación continua, que consiste en otorgar facilidades a todos los trabajadores para el acceso al mundo laboral, a puestos de trabajo o a ascensos dentro de estos. Estos efectos son fundamentales para el desarrollo de un país porque permiten aportar capacidades o atributos que incorporan nuevos conocimientos a productos y servicios, mejorándolos y haciéndolos más competitivos y por tanto más eficientes. Existe una estrecha relación entre competitividad, el cambio tecnológico y la formación, ya que la formación de las personas actualmente es el tema en el que se centran los debates sobre la reorganización industrial y la competitividad en los países industrializados. De este modo, la importancia y el papel de la educación continua parece evidente para nuestro país que requiere avanzar hacia una sociedad más inclusiva que da oportunidades a sus trabajadores a través de la transformación de su propia productividad en función de nuevo conocimiento y del progreso técnico en la cual la necesidad de aprender no puede darse por terminada o cumplida. Mi mensaje final es que en un mundo hiperconectado, cambiante, desafiante, donde las expectativas de vida aumentan, el llamado para todos nosotros sigue siendo y con más fuerza aprender a lo largo de toda la vida. Y el desafío para las universidades hoy es la exigencia de ofrecer a la sociedad una educación continua de calidad, resiliente e innovadora. Citando a Mark Van Doren, no olviden que nuestra mejor oportunidad de ser felices está en la educación. Muchas gracias. Agradecemos a la señora Paz Soto por sus palabras. A continuación, lo prometido, realizaremos el sorteo de tres sesiones de coach profesional que esperamos les ayude a fortalecer sus carreras y liderazgos. Con los datos enviados, lanzaremos la tómbola digital. Saldrán tres nombres. Para ganar, las personas tienen que estar presentes, por lo que tienen que informarlo en la sección preguntas y respuestas. Si alguno de los sorteados no está presente, realizaremos un nuevo sorteo para completar ese cupo. Ahí ya vemos la tómbola virtual. Vamos entonces a ese proceso. con la tómbola virtual. Ahí están los nombres de las personas premiadas. Esperamos que estén presentes. Hugo Ramírez, Camila Hidalgo y Víctor Beltrán. Si es que están conectados, por favor, háganlo saber en la sección preguntas y respuestas. Vamos a esperar unos momentos. Ah, me dicen que Hugo no está. Entonces ya para llenar ese cupo tenemos que hacer un nuevo sorteo. Al parecer está Hugo, pero registrado con otro nombre. Vamos a esperar un momento. Sí, está presente. Hugo Ramírez Ramírez. Entonces están los tres, las tres personas ganadoras. Necesito que me confirmen eso. Ok. Me acaban de confirmar que sí están las tres personas. Así es que los felicitamos y esperamos que saquen el máximo provecho a este premio. Desde Educación Continua de la Escuela de Enfermería los van a contactar para coordinar esa entrega. Para finalizar esta ceremonia de cierre de diplomados de la Escuela de Enfermería, el académico UC señor Mauricio Cortés y Claudia Trujillo interpretarán el himno de la Pontificia Universidad Católica de Chile. La Escuela de Enfermería los de la Escuela 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 Tenemos como escudo en el pecho nuestro corazón. Universidad Católica, juntos vivremos con ardor y llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad. Universidad Católica, juntos vivremos con ardor y llevando en el alma un deseo de triunfar por la patria, Dios y la universidad. Agradecemos a Claudia Trujillo y Mauricio Cortés por la interpretación de nuestro himno. De esta manera llegamos al final de esta ceremonia. Agradecemos a todos su asistencia. Tengan ustedes una excelente noche. Gracias.